Vale, al que sí que tenemos que dejar 100% es al pájaro El pájaro tiene que estar Vale, Fido Una cabra No podíamos capturarlo Entonces nos vamos a la mierda Y vamos a pelear con gente ¡Ay, sí! Me la salté ¿Cómo es eso posible? ¡Gocitele! ¿Gocitele? A ver Psíquico None Bug Ghost Dark Le voy a meter un... Agarrar un brilla Y me lo cargo El Pokémon se ve mucho más bonito más colorido Por ejemplo, el Axe se ve súper opaco y el tuyo está precioso ¿Por qué? ¿El mismo Pokémon? Anda Granizo ¿No tenía yo un Pokémon que mejoraba con el granizo? Pregunto Bueno, coño No me molestes ¿Es la culona de Johan? Pues no lo sé porque no estoy viendo otros pops Solo el otro día estuve viviendo un poco y perdió a todo el equipo Y dije, ostias ¿Voy a la campeona de la Twitch Cup 3? No, eso es demasiado Uy, Avalancha Cuidado, eh Esto hace daño ¡Uh! Porque con Avalancha no me haces tanto daño, ¿verdad? ¡Qué jodes, eh! A ver, te voy a meter otro puño incremento porque ya me estás tocando los huevos Toma Eh, la primera pelea la ganas ¡Hoy va! ¡Que nos dan un Pokémon! Esperaos, esperaos ¡Que nos dan un Poké! Arojit He tuiteado ¿Me querrías aunque fuera un... Y Amanda le dio Fab Opinen ¿No crees que eso significa algo? Buah, es muy... Como muy... Gocitele Joder, no me gusta ese Pokémon, eh Muy intensa, sí, sí, sí Gótica culona Creo que no me deja poner gótica culona Pues culona Culona Una gótica es Marti Le llamamos Marti a esta Marti no es muy gótica, eh También nos estáis pasando ¡Ah, mira! Es verdad Marti Así Lona Esto sí Marti culona Perfecto Vale ¿Qué? Bravura Corta tres veces a un objetivo Ya no comprendo yo esto, eh Te gustaría guardar ¡Ay! Una papelea Y si me molesta que aquí no se usen los Pokémon Yo siempre fui fan de Digimon desde la cuna Hostia, Digimon era Goz, eh Mi marido está loco No le hagas mucho caso A veces dice Como seas como Tai No lo dibujaste en tu... ¿Eh? ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Quién es? Delta debería gobernar Desde que llegaron y se trajeron a los turcos La ciudad no tiene delincuencia No, tío Y la digievoluciones, tío Eso es el seragot Mira este Los juegos por turnos no te gustan Primero si estás... Pero si estás entrenando con... Ya, es verdad, eh Lo que esperamos en el remake de Legend of Dragon Somos los verdaderos guerreros ¡Ay, hombre! Es de los que dice Si te gusta otro juego que no sea el 6 Del 7, perdón Del Final Fantasy Eres un mierdas Ni caso a los que su Final Fantasy Es el... Vale, en este caso El 9 El... O sea ¿Cuál es el favorito de todo el mundo? ¿El 9? ¿O el 7? Porque yo tengo entendido que es el 7 El favorito de todos Se están diciendo estos hijos de puta Que son superiores Sois una mierda Pero Papi Gaby ¿Por qué es así? No entiendo ¿Cuándo? ¿Cuándo ha ido así disfrazado? Ah, son... Vale, pensaba que eran... Pensaba que era un nada ¿Sabes? En plan Nunca le he visto disfrazado de hada No, vale Son los cascos Pensaba que estaba disfrazado de hada Vamos a ir a la planta superior Perfecto Recuerda que nos estamos colando en el edificio Por lo que los enemigos no darán en atacarnos ¿Cómo? ¿Que no sabes pelear tú solo? Pues igual que con tus Pokémon Solo que en vez de lanzar lanzallamas Vas a pegarle un toñón Con la espada que llevas Que no es precisamente pequeña No te preocupes Gaby y yo te ayudaremos en todo lo necesario Por cierto, Gaby Sé que no tengo que recordártelo Pero esa armadura te protegerá Pase lo que pasa Lucha como tú sabes Pero y yo A ver, a ver ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! Vale, pero esto es por turnos, ¿no? Me ha atacado a mí Es donde no tenía tu capacidad Eh, vale Le doy a... ¿Yo qué tengo? Tengo una mierda de vida Le voy a atacar Grunt Toma, imbécil Le he hecho magia Ah, me puedo curar Le voy a echar magia Vale Vale Vale, esto es full final fantasy Es una putada eso Y ojo a nada A este paso me voy a tener que comer Este plato de mierda Efectivamente Tal y como suponía Tiene el chip delta No sé quién eres Pero adelante, adelante ¿Ves este plato? Lo construimos para llevar A un nuevo nivel El concursillo Pero aún no he podido estrenarlo Así que estás de suerte Porque serás tú Quien lo inaugure ¿Qué te parece? No No hace falta que contestes Estás tan ilusionada Que ni te salen las palabras Ven aquí, ven Colócate ahí Al lado de este televisor Y yo aquí, de acuerdo Ahora vengo, ¿vale? Que voy a llamar a unos amigos Me van a hacer pelear Aló Presidentes Hoy es un día muy especial Para el concursillo Porque Retransmitimos en Delta Este programa Estrenamos plato Súper guapo Y tenemos a Rojit Como concursante Nervios, ¿verdad? Eso espero Porque tenemos un programa Complicadísimo Y estoy deseando empezar En sorteaba fotopieces A cambio de encontrar Un Pokémon De tipo dragón Yo qué sé Ay, no lo sé ¿Qué es esto? No puede ser esto Real Es que no sé No sé quiénes son estos dos Yo diría Respuesta correcta ¿De qué Pokémon Va disfrazado Karchez? Es furro seguro ¿De Vaporeon? No Me suena mucho eso Si os pillo a mitad No podéis hacer nada ¿Cuál es la famosa pregunta Que se hicieron Juan y Canecro En la serie? ¿Cuánto pesa Una flor? ¿Qué le hace La Twitch Cup A IlloJuan? Chupada Intrahistórica Suspción catatónica Absorbida Antológica Todas son correctas Todas Me tengo que enfrentar A alguien ¿No? Que no Que no ¿Te imaginas? Por favor Que entre Andrés No No veo que ganas Tenía Y llegaste a este momento Te va a salir No Contra Andrés No Está chetao En este En esta Twitch Cup A ver Es tipo normal Hijo de puta Ay mierda Buah Me va a hacer Un moflete Estático Alcarola También Síntesis Qué cojones Acaba de ocurrir A bocajarro Tío No me puedo creer No me puedo creer Ni me podría creer Que tengo que enfrentarme A Tres entrenadores Sin poder Sin poder curarme Le voy a meter al Bromas Porque el Bromas Me puede tanquear El eléctrico Si es que tiene Y le meto Una ventisca Patada Salto Toma Hijo de puta Asco tentado Tengo garra rápida Menos mal Por ser demasiado fuerte Disculpen Siga disfrutando El concursillo Hermana Que le han censurado A Andrés ¿Qué dices? Vale ¿Cómo coño? Ahora Desparalizo yo Al puto pájaro De los cojones Porque me viene Muy bien tenerlo Por ahora Lo has hecho bien Pero veremos En esta nueva Cinco preguntas De nivel intermedio Vale ¿A qué Pokémon Mató el Sky Con un misclick Tras dos horas De búsqueda intensa? Buah Me suena que hizo Una broma Con Metang Listo ¿Cómo se llaman Los infectados Que reaccionan Al sonido? Funadores Eran ¿No? ¿Y si fallo ¿Qué pasa? Vuelvo a empezar ¿De qué color Es el lazo Del pelo de Dora? Creo que rojo ¿No? Naranja Ni de coña Y verde No me suena Si no rojo Tiene que ser azul Yo pensaba Que era Rojo Uno de ellos Adora los Pokémon Monos El otro Lo llama Puta mierda Paracetamor Lo he visto En un clip ¿A qué Pokémon Mató el Sky Con un misclick Tras dos horas De búsqueda intensa? Esto era Lo de Metang Esto era lo de Metang Desavísame por aquí Vale Lo que tienen que aguantar Pero bueno Si has llegado hasta la pregunta 11 Vaya friki ¿No? Espero que tu nuevo contingente Te canse un poquito Que no quiero que ganes Vale tíos Pero aquí a la gente Se le ha muerto un montón De... A mí se me va a morir alguien A mí se me va a morir En este En este gimnasio Porque si son tres combates Más Uno más Me voy a la vergüenza Se me había olvidado Que tenía Energy Bola Con este Completamente Además Me había Full olvidado ¿Me podrán curar? Hermano No para No para y no para Que yo tengo premios Si gana ¿Qué hacemos? No le preguntas jodidas Hazme caso De la 12 Como mucho no pasa A ver Bueno Vas bien por ahora Pero no te confías Que a partir de este momento Viene lo chungo Vamos con la pregunta 11 A ver ¿Cuál es El Patronus De Luzu? Hostia No me fijé Tío Era un Rápidas Era un Rápidas Puedo O sea ¿Cómo iba Lo de los estos? Yo juraría Que son Rápidas A ver ¿Hay algún valiente Que se quiera sacrificar Para que me quiten Dos respuestas? Vamos a quitar esta ¿Vale? Vale Ya me han explicado Yogi Te toca ¿Vale? Con el Time Out Lo sentimos mucho ¿Eres un alcomodín Del sacrificio? Sí Dos respuestas incorrectas Desaparecerán De tu pregunta Cambio Una persona de tu chat Será sacrificada Si fallas Si fallas Una persona del chat Escogida voluntariamente Será baneada Durante al menos Diez minutos Yo diría Que es Rápidas Sigo diciendo Que es Rápidas Esto me suena Que eran Que eran Y de hecho Lo pensé Dije Anda un Ponita Pero Como Ponita No es Tiene que ser Un Rápidas Por cojones O Rápidas Será el de Lana Y el de él Es el Growlithe Que puede ser también Es Rápidas Porque pensé A Luzu le gusta El Rápidas Es Rápidas Porque lo pensé Me acuerdo ahora Que lo pensé Que Pokémon aparece Como Graffiti En las paredes De Valor City De Valor City Vamos a mirar Que Pokémon Tiene que ser un Pokémon Que sea fácil de hacer Y que intimide Porque si hacen un Graffiti Es para intimidar Digo yo Silicobra A ver como A ver yo diría Palosan por la estética Estaba todo lleno de arena Tal Tendría sentido Y Silicobra También Porque las Ese tipo de Cobras y tal Pues Son como muy Tal en el desierto Yo metería Igual Es que todavía Nos quedan Tres preguntas Con Comodín Las usamos Usamos el Comodín Voy a usar este Hola Quiero Usar El Comodín Del Watch El del Coach O A ver Necesitamos Que nos saque Muchas respuestas Que coño Es una cobra Las cobras Están en los desiertos Buah Hasta que no me respondan Del Comodín Del Coach No puedo No me lo puedo creer El único que decía yo Que no era Ay que no lo usé Tú Que no le di click Estaba cliqueado Estaba Click Y ahora Estaba clickado Cuando le he dado A esto Y ahora no Claro porque he estado Cambiando De respuestas Mierda Lo tenía clickado Y al poner las respuestas Lo he quitado Cero y Q Cero y Q El color era El coche de Ander Durante la carrera Vale Voy a hacer una cosa Voy a clicar aquí Vale Para hacer como que El coach Me lo ha dicho Sí Y me la voy a jugar Y así lo compenso Yo diría Que Me suena azul Era chiquito Era más chiquito De lo normal Yo creo que era azul No No McNugget No Aquí le explotó Insigne En la cara A ver Menos mal que es dormido Y no otra cosa A ver Aquí le explotó Un shiny En la cara ¿Qué diríais? De usar Esta no la sé Esta no tengo Ni puta idea Uso el chat Voy a usar el chat ¿Vale? Sí Sí Porque no Tengo ni puta idea Crea una encuesta En tu chat Para que voten La respuesta correcta ¿Tienes un chat Lleno de trolls? Ahora lo veremos No ¿Sabes lo que están haciendo? Que yo sé mucho De mente Han dicho ¿Tienes un chat Lleno de trolls? A la gente le encanta Que se le Autodenomine troll ¿Vale? En plan A la gente le encanta Sentirse troll Entonces lo que están Lo que se están haciendo Con esto Es jugar con vuestras mentes Y os están tomando Por tontitos Os están tomando Por tontos Diciendo Buah Les va a gustar Que les llamen trolls Entonces vamos a hacer Que así les troleen Vale la Pues tiene que ser Estilizo Por puyón Muchísimas gracias Chicos No habéis caído En la trampa Más absurda Que habría sido Y la última pregunta ¿Qué jugador Le cerró la partida A su mascota? Me la sé Me la sé Y no necesito No necesito Comodines No necesito Comodines Qué buena No he tenido que usar Esa Me la podría haber jugado La verdad Ah que me tengo Que pelear Contra Masi No me gusta Pelearme contra Masi Es muy linda Ella Está Masi Bueno da igual Si quiero vencerte Voy a tener que hacer algo yo Vamos a enseñarle Un par de cosas Ahora venimos No te vayas Ay me puedo curar Jesús Menos mal Vamos cabrón A ver Espérate Voy a coger a este Y lo voy a mover Por este Y voy a tener Un combazo De dos pedazos De bichardos Qué mal le he pasado O sea De verdad Esa hermosa Es protagonista De una pregunta Mi Ragnar Es lindísimo Sale Es la cosa más linda Del mundo No puede ser No puede ser Lo que estoy viendo Juan Anca Necro Dios Qué mal lo he pasado Pa' nada Cago en de la mierda A ver Agua Water Roca Water Roca Pilla Gras Tengo algo de gras No tengo nada de gras Me cago en mi mierda Y Slow bro Slow bro Sería Este Y psíquicos Bueno me ha servido Absolutamente Ningún tipo de Pokémon Para estos Y se queda uno No me lo puedo creer A por robustez Mis un muerto Pisoteos Joder oculto Pero tengo dos tanques Me la mama A ver Eh Otra más Le voy a meter Un Nitro Cargast Que no tendría mucho sentido Pero bueno A Relicant Porque Si no me va a bajar Mucho la defensa Y otro garra umbría A este Bueno no eh Cuidado Espérate 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 No Me niego A ver Luchar Carola Vale Le voy a meter Un Antiaéreo Porque es roca Le puede hacer por uno El roca Este A este Que no tiene mucho sentido Pero bueno Es Como es Tal Pues algo más le hago ¿No? Eh Y Con este Le voy a meter un Garra umbría Y ahora El antiaéreo Le puede hacer daño Porque es por uno Lo mal que me ha hecho Avalanche Que no hace mucho daño Con lo que matan Que hago esto Con lo que me ha Puto tanqueado Esto Se fue Se ha ido Pues se ha ido Uno de mis favoritos Es que en ningún momento Me esperaba que iba a tener Un ataque de psíquico La verdad Acero tierra Ya sé que a ese No es efectivo Pero al estar Me sí Joder Me está poniendo Nerviosísima El Stilix Este Pero muy nerviosa Jesús Dios Dios santo Bendito Ah tío Va esta guardia Aquí se me mueren Aquí se me mueren Varios Tengo que meterle con esto Menos mal que Bichabola Es que lo he pensado Voy a cambiar a Bichabola Y he dicho No porque tengo garra rápida Y puedo atacar primero Lo que pasa es que me estaba dando miedo Por Stilix Me estaba dando miedo por Stilix Porque como había aumentado su velocidad No si se me morían Era solo hasta que reinicie A partir de ahí no Busca Carola de nuevo Y cuando aparezca Usas la carta de Mai Pues tres muertes Tengo A ver Yo contaba con que se me iba a morir alguno La verdad Yo contaba con ello Y creo que vosotros también Te dan cinco de seis Sí Pero te dan a elegir Es por Wipes Y si mueren todos La primera vez Te devuelven cinco Jesús Pues entonces Me mato a todos Que me devuelvan los cinco Que yo elija Y que se me muera Ahogo Y no me devuelvan ahogo Puedo hacer eso Ya Asumo muertes Ya Los de Delta Son malos No me Pues Ya Te llevo a la final Ya Me ha jodido Sí que es cierto Y os diré una cosa Lo que es el sol No me ha cargado nunca Sí Bueno Me he cargado al principio Pero al principio No tiene como tanto Porque los niveles Son bajitos Pero no me ha cargado Yo voy a buscar a Garola 2.0 Me la pela Me voy a otra vida A buscarle Adiós Reventose Salí corriendo Salí corriendo del posto de comando Y me di cuenta De todo el pueblo Estaba igual Estábamos todos fuera Cuando de repente Pum Estallaron todos los aparatos Eléctricos del pueblo No sabemos que hacer ¿Qué ha ocurrido? No sé Si no me lo dices tú Yo estaba ahí Perdiendo a A mi carola Pero entonces No puedo usar gachapones Tenemos que parar Al alta de una vez Pero por mucho que buscamos Somos incapaces de encontrar Donde están Todos y cada una De las coordenadas Que hemos obtenido Investigando Desde donde se emiten Sus streamings Están en el mar Es absurdo No, no lo es Yo os puedo llevar Hasta allá Tira Anda Ahora es buena He puesto en Delta Y seré yo Quien les haga pasar Un mal rato Eso se los puedo asegurar ¿Por qué tendríamos Que fiarnos de alguien Que fue uno de los altos cargos De Delta? Podrías querer Porque yo no olvido Y os debo una ¿Recordáis? Tengo un asunto pendiente De lo que ocurrió En Nistgar Y no me gusta Deberle nada a nadie En cuanto Delta Quede disuelta Yo seguiré con los míos Era lo que quería En principio